Bueno, buenos días, es claro decir buenos días, ¿no? Somos EDA Trio, venimos, no, formados de Ciudad de la Plata, somos dos tosmanos y mamperos. Después vamos a explicar qué significa el nombre al correr de los temas, ¿no? Empezamos con casita de plata, con hermosa samba, y ahora vamos a hacer un gatito, un gatito de aguirre de la estrecha solera. ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 Música 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 ¿Zamba? Bueno, vamos a estrenar la zamba que ya hicimos ayer. Vamos a ver lo que sale, vamos a ver. Vámonos. 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 Amén. 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 Amén.